Música Te cambio un beso mío por uno de los tuyos Te cambio un beso mío por uno de los tuyos Si me gusta como me besas a lo mejor yo me pongo Si me gusta como me besas a lo mejor yo me pongo Dos y dos son cuatro mi compay Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho más que son dieciséis Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho más que son dieciséis Yo tengo muchas cositas que las quiero intercambiar Yo tengo muchas cositas que las quiero intercambiar De abrazos tengo un caudal y de carizas un tesoro Tengo el alma de diamante en mi corazón Yo tengo muchas cositas que las quiero intercambiar Yo tengo muchas cositas que las quiero intercambiar Cuando yo quiero intercambiar Cuando yo quiero intercambiar Eso lo aprendí de un niño, tengo un sol con sentimiento y un manantial de cariño, tengo un sol con sentimiento y un manantial de cariño. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, cuidado no te equivoques contando y en cuatro te puedas caer. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, y si la suma es difícil, no vuelves a ser. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, cuenta que dos y dos son cuatro, un tiro más mil, uno. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, hay de dos salieron cuatro, pues me guiso tuvo mi mujer. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, y si la suma es difícil, no vuelves a ser.